Te vi llegar del brazo de una amiga cuando entraste al mar Y te caíste al piso, me tiraste la chela, me tiraste el sinfón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con docencia y sin sentir llevar Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti y a mí me volvió loca tu forma de ser A mí me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas de la noche de la mediocridad Me volvió loca tu forma de ser A mí me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad